Heyo, ¿qué pasa? Al final se el team va a fuck, dice Yo llevo más cruces que Jesus Hablan de beef y yo comiendo sushi Mi rap es la katana invertida de Kenshin No me conformo con la reina como Jaycee De tres como Tracy, rapeándome a catarsis Conseguí que me dijeran Habib y los moros Mi abuelo dijo que me faltaba mili Y ahora está ahorrando pa' pillarse un vuelo y hacerme los coros Su coño es mi horro, Cruz Bailando con mi hollow Un solo de blues me hace un follow Porque digo verdades que duelen Sleepy hollow, mi fantasma sin cabeza me persigue Tu tienda de segunda mano le compra a mis negros Vende la sangre y véndela a tres euros A mameura, como Jack Antes grababa en una caja de cartón y ahora en el team va a fuck